buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días en este momento los regidores alexis y la licenciada nubia hacen supervisión del trabajo que se está realizando aquí en corinto si aquí en corinto están haciendo este trabajo por cierto un trabajo de limpieza así le llaman los ingenieros y realmente no habíamos visto esto desde este ángulo buenos días regidor alrededor yo no había visto desde aquí realmente piernas ya esto era un estaba cerquita este río de la carretera de allá para acá no se mira muy bien pero este era urgente de hacerlo bueno primeramente dar gracias a dios y dar gracias a usted también por la información que le está llevando al pueblo siempre mauricio pues donde puedes observar la vez pasada rompió el río y la carretera al pueblo y la verdad de esta yota pues estábamos ahí viendo gestionando hablando con los con los encargados para los gobiernos diputados alcaldes y todos regidores aquí en la lucha patronatos pero se ha hecho se ha logrado pues se ha logrado está logrando de que que está haciendo buen trabajo y recordemos mauricio que este gobierno pues no sólo este río han dragado aquí no que han dragado varios ríos sabemos que el municipio moa pues ya todo conocemos que aquí llueve todos los días y la verdad pues estamos muy contentos muy alegres porque se ha hecho realidad el proyecto y gracias como como siempre te lo digo gobiernos alcaldes diputados regidores patronatos y todos amigos de todo que ha hecho realidad este proyecto bueno continuamos aquí en la supervisión de este proyecto verdad no está nada fácil pues pero este trabajo lo realizan los los regidores y aquí van aquí van avanzando y así lo seguimos informando lo que está pasando aquí en el río chululo de corinto río chululo de corinto como dijo alexis cáceres este es un trabajo gestionado por varios claro ellos son los que han hecho más presión pero aquí abarca lo que es patronato alcaldía amistades con con la comisión de valle de sur la que se dio con ministro con 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 tanta protocolo que lleve el estado entonces así se ha logrado y no sólo este proyecto este es el primero que le vamos a mostrar y usted se va a dar cuenta que si hay proyección del gobierno central porque son muchos los trabajos que se están haciendo con plata tanto de ayuda extranjera como del gobierno central y poco a poco los regidores nos van a ir diciendo cuántos proyectos me atrevo a decirle con más de seis proyectos muy bien para concluir esta nota aquí en el chululo ocho días después de que la presidenta es presidenta pues apareció aquí el fish entre otros luego hicieron alguna limpieza de algunos ríos pero no se terminó quedó pendiente este y hoy se está haciendo oligariano muy buenos días mauricio hoy se está realizando la limpieza del río chululo a través de la secretaría de infraestructura y transporte sit que maneja la ingeniera ailing rachel suárez una amiga del municipio de moa la ingeniera ha demostrado verdad el cariño que tiene a este bello municipio y gracias a las gestiones verdad que se ha realizado se ha podido realizar la limpieza de ese río el año pasado se limpiaron seis ríos y sólo este no se pudo limpiar ya que ya en eso vino la tormenta y no se realizó la limpieza a través de las solicitudes que el patronato de la comunidad nos entregó nosotros tuvimos varias reuniones en el valle de zula estaba en formulación el proyecto pero llevan trámites y esto no es de la noche a la mañana porque hay que asignar licitaciones presupuestos supervisiones nos aprobaron el proyecto que fue el encadenado donde se está dañando la carretera pero tampoco se pudo ejecutar porque no contamos con piedras aquí en el municipio ya este se sacó de manera de emergencia verdad porque ya había demasiado tardanza de ejecutarse entonces la ingeniera nos ayudó y nos dijo en un mes estamos trabajando con la maquinaria y en un mes como ella lo prometió aquí está la maquinaria a través de las gestiones de la secretaría de infraestructura y transporte que maneja el ingeniero mauricio ramos cabe mencionar que son tres maquinarias las que están trabajando en el río esta que está aquí y dos que están agarrados el proyecto mauricio la limpieza de este río no inicia aquí la embocadura que estamos allá adelante del puente donde ya el patronato comenzaron a limpieza porque necesitaba con el río estaba totalmente absolvado ellos están reafirmando lo que ya se había hecho para traer el mismo anchore el mismo cauce hasta terminar en el puente de corinto gracias licenciada vamos a viajar también a otros proyectos que se están realizando de parte del gobierno central aquí en este municipio de homoá desde río chululo en el puente viejo de corinto donde podemos observar otras dos máquinas más aparte de la que ya ustedes vieron pues aquí hay dos máquinas trabajando que estos son tractores verdad si así se llaman estos estos son tractores y la otra máquina era una una retro grande entonces primero a la retro haciendo este trabajo y de ahí vienen dos tractores un trabajo y un presupuesto de cuanto licenciada nubia en sólo este trabajo si sabe usted más o menos no tengo el dato exacto porque como se hizo una ampliación porque sólo lo íbamos a hacer de aquí para allá pero se amplió esta parte no la inspección este trabajo ya se había hecho pero ellos dijeron que necesitaban ampliar el cauce porque está muy angosto y todavía aterrado como usted puede ver ellos van también apelmazando la arena porque ellos sólo la tiraron pero ya con la retro se va a ir haciendo más el cauce más profundo y se está profundizando el cauce y se está compactando la arena que bien esto hasta lo que es la salida hasta la sea 13 de cuánto estamos hablando estamos hablando más de un kilómetro desde aquí hay hay uno como casi dos kilómetros y medio cabe mencionar alexis que este pueblo junto con con potreríos y otros pueblos más son primeros en pagar sus impuestos entonces debería de ser primero siempre hacerle las obras como premio hacia mauricio quiero agradecer va a todo el municipio de moa porque pero siempre he dicho que siempre estamos ahí a la orden para pagar los impuestos porque yo soy regidor también y yo pago mis impuestos tengo dos casas aquí en corinto y pago mis impuestos y he venido viendo eso que siempre todos los años corinto y toda esta zona acá pagan impuestos donde mauricio teníamos el problema de que este río se sentaba se nos metía acá para el pueblo ahí está donde se mete bueno ahí van a ir viendo donde donde se metía ahí tenía la gallaja arenero y todo tenía huella ya y esperemos confiamos en dios para que quede un buen trabajo me estamos viendo que están trabajando bien las máquinas están haciendo un excelente trabajo y agradecer como siempre a todos los que han hecho fondos del gobierno central claro fondos de gobernador como lo mencionó la licenciada nubia anteriormente se hizo un trabajo mi timita o habana como es el moreno alcaldía y pueblo de corinto así es de aquí para allá porque hasta bueno yo participé aquí yo participé pagando horas por la máquina así es lo que le quiero decir a mi amigo darwin que ya necesito que vaya a que venga a poner la bandera y en su oficina dijo que va a poner la bandera de la valla cuando se haga este trabajo cuando se hiciera este trabajo porque este trabajo ya tiempo ellos como partido lo habían gestionado y hoy salió y medio piracha si voy a hacer ese proyecto en corinto yo voy a poner tu bandera de libre la voy a poner ahí a la oficina bueno por eso es un problema de comprometiendo usted quería cerrar la nota si queríamos cerrar la nota mauricio para que la población sepa verdad que este proyecto se socializó con el patronato en esta parte de aquí cuando vino la secretaría a hacer el levantamiento catastrófico el levantamiento de todo esto se les dieron dos opciones número uno era la limpieza con la profundidad y el ancho del canal y número dos era aquí hacer un vado o caja puente pero la comunidad el patronato en su momento dijo que necesitaban en la profundidad porque el vado siempre iba a sobresaltar la calle y íbamos a tener las inundaciones en esta área de toda esta comunidad que afectada entonces aquí prácticamente va a quedar y comunicado más hondo para carros los carros no van a poder pasar ya que yo nos explicaba que está sin otras transitan carros aquí sino que lo que es más ganado entonces va a quedar siempre para el cruce de ganado pero los carros ya tienen que tener más precaución porque va a haber un profundo carlos y peatones también verdad porque se va a hacer posa de repente entonces hay que aclarar que aquí va a quedar aquí va a estar hondo porque por lo menos de un metro patronato que necesitaban la limpieza hasta allá para poder evitar esta área que es la más vulnerable nosotros vemos que esta área ha sido bien afectada por aquí sale el río sale a la farmacia solo llueve y toda esa gente ya anda caminando en el lodo gracias licenciada novia nos despedimos desde la otra parte de corinto de la parte alta del puente chululo hacia lo que es arriba la propiedad de los de los sierras exactamente en este lugar haciendo un buen trabajo otro gobierno otro proyecto del gobierno central otro otro proyecto del gobierno central a través de la alcaldía porque la alcaldía le vino la plata de parte del gobierno son los pasos productivos caminos productivos aquí en su yapa frontera se están realizando varios pasos importantísimos que cuando llovía entonces no había paso no había paso y aquí están haciendo uno de ellos verdad aquí el regidor alexis y la regidora nubia pues andan viendo cómo avanzan estos trabajos tomando algunas fotografías ya casi están concluyendo estos trabajos alexis son varios millones en este camino de su yapa frontera que es una zona productiva bueno siempre agradeciendo a adiós y a usted por su comunicación la verdad pues mauricio vemos que se está haciendo un buen trabajo encantariado aquí más antes todo esto de acá cuando cuando llovía pues ya no voy a paso y ahí después de observar el buen trabajo que van haciendo queremos agradecer a la presidenta y ya todos los diputados y ya todos van los que han hecho realidad estos proyectos y también por la gestión que hemos estado haciéndole a la presidenta y estamos muy contentos mauricio porque este es proyecto número uno de los proyectos productivos caminos productivos ya vamos ya te voy a presentar otros proyectos productivos y cabe mencionar que aquí hay otras cajas que se están construyendo de material para adelante no sólo es que no sé si vamos a ir hasta allá o nos vamos a regresar aquí vamos 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 hasta allá bueno es lo que está pasando aquí y los vecinos por supuesto pues contentos que no va a estar contento que viva por este sector verdad porque se está haciendo este trabajo así es así es que así están las cosas aquí aquí está uno de los empresarios de la zona como mira la cosa esto es desarrollo cada vez que se mejora un camino que pasa a ser de de bestias a cargo es un gran paso de cargo a balastreado es un gran paso me imagino que está contento estamos alegres agradeciendo el gobierno de asumar a castro porque se ha proyectado con esta comunidad que ha estado un tanto olvido ese camino ha sido intransitable que nosotros personalmente ha tocado que poner alcantarilla así ayuda en parte pero ahora se ha visto el proyecto que está avanzada su nombre rigoberto rodríguez rigoberto rodríguez muchas gracias empresario de la zona y ganadero dando el visto bueno de estos proyectos que se realizan con los proyectos que está haciendo el gobierno de la república con unos fondos llamados caminos productivos los fondos llegan por lógica pues a la municipalidad de homo y la money ejecuta las licitaciones para poder efectuar estos proyectos cabe mencionar que también como usted puede ver está bien batida está bien lodoso sí pero están arreglando lo que son los pasos más complicados los pasos que dejan incomunicada la comunidad de su yapa frontera zona ganadera zona que produce lichas zona que produce chile cacao entre otras así están las cosas aquí vamos a continuar aquí ya se hizo una alcantarilla verdad y más adelante pues hay otros trabajos que están realizando y aquí los puede ver usted aquí están realizando otro tipo de trabajo que vamos a ver de qué se trata siempre en el camino hacia su yapa frontera pues están realizando como les dije anteriormente varios trabajos pero va a ser la licenciada nubia que nos explique brevemente según lo que está viendo este rótulo pues este proyecto es a fomentar el producto hay ahí una rama de café hay una pellota de cacao está la presidenta xiomara y dice caminos productivos productivos obras solidarias red solidaria nos explica un poquito de este proyecto el gobierno de la república que preside la honorable presidenta xiomara castro de celaya verdad impulsó un proyecto que se llama caminos productivos caminos productivos viene a fortalecer la economía de las comunidades que son la base de la producción agrícola de nuestro municipio en el caso de su yapa garcía tenemos el apoyo de la red solidaria verdad que está trabajando en esta comunidad a través del proyecto de cajas rurales están beneficiadas con el bono tecnológico y un montón de proyectos que están viniendo a esta comunidad a través del proyecto de la red solidaria ya que en omoa se focalizaron cinco comunidades como comunidades en extrema pobreza y por eso es el énfasis para poder sacar estas comunidades adelante y su yapa garcía es una de las comunidades focalizadas por eso se les han hecho a ellos el transferencia monetaria que ya ahorita viene otra vez la transferencia monetaria para estas comunidades ya focalizadas para poder fortalecer la economía de esta familia y recuperar verdad lo que nosotros estábamos que es recuperar esa actividad económica en los pueblos caminos productivos es un proyecto que lo maneja la la presidenta xiomara castro de celaya ellos transfieren los fondos a la municipalidad y la municipalidad es la que está supervisando ejecutando y también ellos están poniendo están poniendo algo verdad en el proyecto porque nos toca también poner una contraparte en este caso es el proyecto ha sido la conformación de la calle un vado una caja puente alcantarilla como usted lo está viendo es un buen proyecto que esperamos en dios pues que tenga los resultados que esta comunidad de suya para frontera merece muy bien voy a tratar de convencer con esta vecina que viene aquí la profesora sólo para que nos dé unas palabritas de agradecimiento por todos estos trabajos ya que usted provee viaja todos los días no quiere hablar no quiere dar gracias por los proyectos y esto mejora verdad la calidad de vida de ustedes porque cada pastilla hay que venir la comprar a este sector y usted viaja todos los días bueno ya no la trazo su nombre bueno ahí te la aprovecharon mire dando entrevistas sobre relacionado con este esta es una caja puente doble y qué bueno pues qué bueno que esté esté está concluido aquí no nos falta quizás el relleno verdad aquí anda el ingeniero municipal junto con otros ingenieros verdad y vamos a hablar con él porque la municipalidad en la unidad técnica en la encargada en supervisar hay responsabilidad porque recuerda que estos fondos vienen del gobierno central a las cuentas municipales y la municipalidad es la que ejecuta los proyectos así que hablaremos con el ingeniero de la unidad técnica municipal converso con el ingeniero de la unidad técnica municipal este proyecto es supervisado por la municipalidad porque son responsables ustedes de que las cosas aquí salgan bien pues así lo manda la ley ingeniero cómo avanzan los trabajos en qué etapa está y cuál es el costo de estos proyectos de caminos productivos bueno buenos días mucho gusto mi nombre es olman méndez director de la unidad técnica municipal aquí el tramo de corinto suya para fronteras son diez proyectos que se aprobaron por parte de caminos productivos corresponde pues a la alcaldía municipal dar seguimiento a los mismos y ya la a la ejecución verdad dar a la ejecución y pues el proyecto avanza aquí ya en un 90 por ciento ya sólo estamos en lo que es el aporte municipal el proyecto cuenta con dos cajas puentes dos por dos pasos sumergibles pasos vehiculares con alcantarillas de 36 pulgadas bueno como lo dije ya el proyecto ya casi está que le tocan la combinado lo que es la al aporte municipal es lo que es la conformación el material de relleno los accesos conformación compactación de maquinaria entonces en ese punto estamos ahorita comenzar correcto ahorita el finiquito correcto ahorita lo que hemos tenido un poco de atraso por por el clima verdad y el material de aquí de la zona que es bastante barro entonces bueno aquí estamos avanzando y primero dios pues en este mes los estamos terminando olman méndez director de la unidad técnica municipal muchas gracias al ingeniero olman méndez director de la oficina técnica y qué bueno pues a un 10 por ciento ya vigenciada novia a un 10 por ciento para que se incluya este este proyecto y el 10 por ciento pues le toca a la municipalidad que consiste en arreglar ya los accesos a 10 10 pasos no sabíamos tanto yo pensé que son los dos tres eran no son 10 son 10 pasos y la municipalidad está ejecutando verdad porque los fondos son transferidos a la muni y se ha hecho un buen trabajo se ha tenido supervisión de parte del ingeniero desde el inicio hasta el final y eso es lo que hace que los proyectos tengan buena rentabilidad que haya supervisión para mencionar que ese 10 por ciento es un montón de pistillo como es bastante dinero ya en la sesión anterior ya se ya se aprobó verdad esta ampliación porque no se contaban con los fondos igual en el otro proyecto de la calle a santa teresa la municipalidad también está haciendo un aporte de las alcantarillas ya que se está trabajando de la mano de la municipalidad de la licenciada novia es regidora y está pues también molesta porque le rompieron el rótulo ya de doña siomara ya mire esto no se hace esto no se hace hombre esto hay que ser enfermo político para hacer esto pero esto no se hace sea de cualquier gobierno las obras hay que aceptarlas y son bienvenidas pero esto 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 no se hace estos repudios llegando al proyecto número 10 proyecto número 10 son 10 proyectos 10 pasos que se corrigieron aquí camino a su llapa fronteras como les decía pues son 10 10 obras 10 pasos pasos que eran imposible poder circular cuando la lluvia viene camino a su llapa frontera y como lo está viendo son amplios son grandes cabe cualquier cantidad de agua cuando trabajo hecho por ingeniería proyectos de caminos productivos de parte del gobierno ejecutado por la municipalidad de humo así es que vamos a llevar ya las últimas impresiones de esta supervisión que han hecho los regidores alexis y nubia era importante esto piracha porque la municipalidad no tiene capacidad aquí hay un montón de millones de lempiras en todos estos proyectos es importante esa proyección de parte del gobierno bueno es muy importante mauricio porque bueno estos caminos son productivos donde puedes venir puede ya venir observando donde hay muchas milpas y aquí puedes también el comercio que vienen los camiones a repartir sus productos acá a la pulpería de su llapa frontera pues estamos contentos esto es un gran logro para para este pueblo y para todos nosotros es un gran logro que ahora podemos venir a la hora que queramos ya por una lluvia no nos va a detener venir a su llapa frontera el proyecto de santa teresa alianza novia es de caminos productivos siempre pues aparte este es nuestro proyecto es delfis que ya vamos a estar muy bien el proyecto mauricio cabe destacar que hay una proyección verdad del gobierno de 1.5 millones que es lo que el gobierno depositó un millón y medio para este este proyecto y si usted puede ver un proyecto de calidad no podemos decir que en omoa no tenemos presencia del gobierno cuando tenemos un sinnúmero de proyectos que se están ejecutando tenemos el botadero verdad de basura que es el proyecto del padre andrés tamayo que también es un fondo verdad del gobierno que se está ejecutando que es el pacto a través de serna con un millón y medio también para este proyecto que son fondos del estado que transfiere a la municipalidad para que se ejecuten estos proyectos bien aclarado licenciada nubia bueno ya lo vio usted camino hacia su llapa frontera que estamos cerquita su llapa frontera y al ingeniero municipal dijo que se iban a pintar y se iba a echar material selecto material de grava en las cabeceras de los puentes para poder que no se haga el lodo ahí en las entradas y bueno qué bueno por todos estos proyectos y estas personas que vivan aquí usted puede decir a mí que me interesa de proyecto pero no es lo mismo en la parte alta un sinnúmero de comunidades está la virtud está la divisoria está las pavas está paso viejo hay un sinnúmero de comunidades que bajan por esta esta comunidad a corinto el presidente patronato de corinto pues se ha costado esto una gestión enorme ustedes comenzaron con fondos propios fondos municipales gracias a dios estamos a tiempo todavía porque el invierno viene y se está haciendo este trabajo de dragado que era sumamente importante bueno así es muchas gracias mauricio así le damos gracias primero a dios va al pueblo por la iniciativa de ahí a cada uno de la regidora alexis también darle gracias también a lo que todo lo que fue la municipalidad que nos ayudó en el en el inicio del ricardo que el tiempo no nos deja de la mano y gracias también al gobierno va porque esto ya es del gobierno ya sabemos nosotros que es el que lo está haciendo el gobierno y el pueblo le dará gracias porque estábamos nosotros preocupados sinceramente hace años nosotros ya dos años con el de adiós así es y le damos gracias a dios va por por esto ya estamos viendo los frutos de lo que el patronato pues ha hecho también porque recuérdese que hemos ido a reuniones en los viajes entonces pero gracias a dios pues ya se ya se vio ya que el trabajo ya ya están iniciando ya cuántos metros estamos hablando vamos hablando de dos kilómetros kilómetros 2000 metros lineales puente hasta arriba gracias a dios y todo completo también va a un engavionado hacia este costado protegiendo la carretera que hizo el pueblo y la municipalidad justo aquí donde está aquí donde estamos y hacia arriba va a ser otra la sea 3 otro engavionado gracias a dios me dijeron que era una piedra si la piedra necesitamos de repente el patronato de cortecito de san carlos que nos ayuden en esa área para para conseguir la piedra porque necesitamos piedra para los aviones y sólo ellos nos pueden ayudar en esa área hay bastante piedra y con la autorización de ellos pues podemos lograr a conseguir la piedra para los los aviones gracias chilito es el presidente del patronato de la comunidad de corinto y hoy aquí estamos entre los ingenieros pero la máxima autoridad es esta jovencita que está aquí es ingeniero civil éste son dos kilómetros en metros dos mil metros equivale a dos kilómetros así que lo que se está haciendo y usted explique nos no con palabras técnicas sino que podamos entender esto bueno el proyecto consiste en la limpieza de todo el río cholulo desde aguas arriba hasta este punto entonces existen unas cantidades de tierra como esas que se muestran ahí que se llaman meandros y que se piensa remover hasta este punto para mover el cauce y que en la misma capacidad de la única del río no no socave los demás terrenos de acá y se disminuye a la el peligro en la comunidad que bien que usted es supervisor del proyecto ejecutó y parte de la cid trabajamos para el ministro mauricio ramos y para la ingeniera de lín suárez nosotros coordinamos los proyectos y revisamos y supervisamos a los contratistas el monto es mayor a 1.5 mil ya que son dos proyectos que se van a evaluar pero un solo ritmo y que a tiempo verdad porque el invierno no está a la vuelta correcto esperemos que no nos agarren el miedo pero su nombre tiene una sin digo más el ingeniero civil supervisando y parte del entorno del gobierno de la cid que estaba supervisando y ejecutando este proyecto aquí en río cholulo yo soy mauricio de pegue y esto es el medio camino hacia santa teresa la carretera que conduce a santa teresa trabajo que están realizando aquí siempre proyectos de gobierno y aquí los regidores nubia y alexis pues andan supervisando estos proyectos aquí en este sector verdad así es que mire usted el trabajo profesional trabajo de ingeniería va balastreado también toda esta calle va balastriada en lo que nos han informado verdad hasta lo que es el santa teresa hablar con nubia que la que más está empapada de esto hasta dónde llega este trabajo y en qué consiste este trabajo este trabajo llega hasta la comunidad de la estrella inicia desde la entrada del cortecito como usted pudo observar el trabajo consiste en la conformación de la calle y el balastreo de la calle entonces vamos a darle mantenimiento a la calle hasta llegar hasta el balastreo también si va el balastreo y la conformación de la calle bueno buenas noticias pero siempre hay obstáculos este no hay material no ceden para poderlo sacar esto tiene atrasado este proyecto si el proyecto se ha detenido ya que se había hablado con la comunidad que la comunidad nos daba el acceso para sacar el material en algunos terrenos donde está el balastre y ya hoy que está la institución pues no hemos visto verdad ese apoyo de las personas como que ya no quieren pero ya vamos a ir nosotros a hablar con ellos para poder resolver este es un proyecto como usted puede ver del fondo hondureño de inversión social del fis el fin está aquí trabajando verdad no sólo tenemos a la cid sino también el fin a través del ministro octavio pineda que él es el que nos ha hecho posible este trabajo que desde el año pasado estábamos gestionando porque esta es una de las comunidades que necesitaba de emergencia verdad en la conformación de esta calle sabemos que arriba no son ocho comunidades son más de 12 comunidades las que se van a beneficiar porque tenemos la estrella santa teresa san jose de los ángeles san antonio son un sinnúmero comunidades de la parte alta que se van a ver beneficiados como usted puede ver va quedando un trabajo también de calidad muy bien hecho y dándole gracias a dios verdad porque a él sea la honra y la gloria que nos ha dado la oportunidad de tener en estas instituciones personas amigos yo les llamo amigos porque porque le contestan el teléfono están pendientes de los proyectos y eso nos da gran satisfacción que hoy pues el piso está aquí también haciendo acto de presencia como al mencionar al policía novia y es de mencionarlo y segundo y seguirlo mencionando y la primera respuesta que hubo de parte del gobierno fue a través de ellos de mario gonzález y el ministro que llegó personalmente y aquí lo tuvimos entre us y al pita y en otras comunidades entonces el ministro viene de estado de la mano como si el ministro octavio pineda un muchacho joven pero con una energía yo le admiro mucho verdad y aquí desde omoa le recibimos con un gran cariño aparte de eso también ellos nos van a apoyar maíz mauricio en un proyecto del centro de acopio a través de usaid y el pib que está en proceso ahí en la cabecera municipal donde nos van a hacer un centro de acopio para poder realizar lo que es la recolección de los ciudadanos y los sólidos perfecto en la alianza de la nubia tejido a la municipal la que ha expresado y nos ha ampliado sobre lo que es este proyecto ahí está la máquina identificada con lo que es el fondo hondureño de inversión social bueno es que es que ella se la alianza se emociona porque no está haciendo nada apoyo y si omoa ha sido tierra bendita y el gobierno de la república que preside la señora presidenta si omara castro si nos está apoyando el año pasado se hicieron 8 limpieza de ríos a través del gobierno se entregaron bonos de tercera edad se están entregando bonos agricultores vino la red solidaria si tenemos presencia como a lo que pasa que los medios de comunicación no dan a conocer esto y aún a mismas instituciones locales a la municipalidad tampoco cuando hay proyectos que llegan directamente de gobierno tampoco se hace como el gran auge porque no sé en qué consistirá pero yo como representante de una semana me siento contenta porque las solicitudes que hemos hecho ya está mirando ya no lo están haciendo ya no le están haciendo caso al perro amarillo que dijo que me va para un medio y ya vemos algunos anuncios en los grandes canales y porque tenía que hacerse porque porque el gobierno no quería invertir en publicidad pero tienen que hacerlo porque si no la gente no se da cuenta de todo lo que se está haciendo en el país gracias alianza la nubia lo que es bueno este me despido desde aquí desde este lugar este lugar trágico que guardo es el recuerdo de estos seres humanos que murieron aquí realmente me da escalofrío mencionarlo pero bueno la vida así es y nos despedimos desde este camino a santa teresa a lo que es también la estrella y a la comunidad de san jose de los ángeles aquí el gobierno a través del fish está haciendo un trabajo de mantenimiento de carreteras pero un trabajo mejor que el que se sabe hacer claro hay más presupuesto ya de parte del gobierno porque en este lugar porque esta es una zona totalmente productiva cardamomo café maíz entre otros productos que aquí se cultivan está todo hasta arriba usted ha hecho la limpieza aquí pero de los lados ya que esté bien bueno vamos a conversar con el presidente patronato de la estrella donde se está haciendo un trabajo especial de esos trabajos que cuesta que lleguen porque pues la municipalidad no tiene fondos para hacer las cosas como están haciendo agradecido con este proyecto que viene a beneficiarnos a ustedes que son las zonas productivas pues si ve que nosotros estamos muy agradecidos porque es un proyecto que da un mejoramiento a las comunidades no sólo el estreno que tanta teresa san antonio san jose son comunidades con beneficiar con este proyecto y lo sentí muy agradecido va por el gobierno a que no está haciendo porque hemos luchado por tener un proyecto así y nunca lo hemos obtenido como si usted la municipal está no tiene un recurso de celo pero gracias a dios que lo conseguimos al gobierno y a la gestión de estas personas como la que está en pantalla mil que son las que han estado presionando llamando no yo le agradezco la prueba nubia que ella ha sido la que el bastión muy importante para nosotros aquí porque por ella nosotros obtenemos este proyecto algo importante licenciada es que un dueño de tierras aquí se ha puesto a las órdenes para poder sacar cualquier material si todo es de gestionar ya llamamos y ya tenemos la autorización que lo que nos faltaba era material para estas partes que están feas para hay que echarle un buen palastro para que se agarre igual al tanto las alcantarillas todavía no las tenemos ya que si ese es aporte ya de la municipalidad la municipalidad nos va a dar las alcantarillas para poderlo arreglar estos pasos pero si usted vio hasta aquí no necesitamos ni doble para subir no porque la calle está muy buena esta conformación de la calle se le va a pasar el vibro y aparte de eso pues también se le va a tirar el balastre nos sentimos contentos con el gobierno de la república de nuestra presidenta verdad suemara castro y de la el trabajo que el fish porque este trabajo estamos haciéndolo con el fondo hondureño de inversión social fish es el que está trabajando en la conformación de la calle desde corta la estrella bueno qué bueno pues que estas comunidades que son las que producen sin un campesino no tenemos alimentación en nuestra casa y frijolitos no hay nada y hay que darles la prioridad que corresponde a ellos y en cuántos kilómetros tienen un conocimiento no tengo pero bastante bastante kilómetros es un tramo completo desde la entrada hasta los tres kilómetros siete kilómetros siete kilómetros también aquí hay un aporte municipal el aporte municipal van a hacer las alcantarillas que las estamos esperando desde la semana pasada que se solicita la estación de corporación pero ya hoy el ingeniero dijo que el día de mañana vienen porque ya sólo eso nos falta para que ellos ya pasen la máquina aquí en lo que es camino a santa teresa donde está esta bonita quebrada y donde el dueño de esta propiedad ha autorizado sacar cualquier tipo de material así es que un verdadero placer haberles saludado desde camino a santa teresa